donde ya la Policía Municipal de Tránsito, Ciudad de Guatemala, está trabajando para poderlo retirar. También tenemos problemas de congestionamiento derivado a lodo y piedra sobre la vía pública, esto en la calzada La Paz, bajo el puente Belice, del tránsito vehicular que viene de la Colonia Atlántida, zona 18, hacia el centro de la ciudad capital. En este sector ya está la Municipalidad de Guatemala trabajando en limpieza, pero dejan de trabajar por cierto tiempo para poder mantener la fluidez del tránsito. La lluvia continúa fuerte en Ruta al Pacífico y Carretera al Salvador. Hicimos un monitoreo de las cuatro rutas principales del país, Interamericana, Atlántico, Costa Sur y también la Ruta Oriente, donde se está reportando que cerca de Pueblo Nuevo Viñas hay una triple colisión y un derrumbe de poca proporción, esto está obstaculizando el carril derecho. Se recomienda tomar las precauciones del casco, utilizar todo el sistema eléctrico de su vehículo, en el caso de los motoristas, utilizar de forma correcta su casco protector, su chaleco color naranja, que permite por el reflectivo ser observado por los automovilistas, y a los peatones que por favor utilicen las pasarelas. Hay poca visibilidad por la lluvia y que no aborden unidades sobrecargadas. El circular en los lugares exteriores de las unidades puede generar caídas en el asfalto y pueden provocar incluso hasta la muerte. Así que extrememos nuestras medidas de precaución si vamos a salir de casa. Y recuerde, es un día jueves, con características de un viernes. Mañana muchas personas tienen descanso y hoy podría verse mayor circulación de vehículos. Así que nosotros le tendremos al tanto a través de Viva la Mañana. Sigan pendientes y en cualquier momento estaremos actualizando las novedades y el estado del tránsito vehicular en el territorio nacional. La información para ustedes, muy buenos días. Gracias, Dale Santos. Completo el reporte entonces. Ya sabemos cómo estará en las calles, 7 con 4 minutos. María René sigue con las noticias, hablando justamente de la conmemoración del Día del Trabajo. Mañana se realiza la conmemoración del Día del Trabajo y en esta ocasión los sindicatos no solo denunciarán las malas condiciones laborales, sino que también se unirán a la petición de miles de guatemaltecos para que la vicepresidenta renuncie a su cargo. Como todos los años, miles de sindicalistas marcharán en el Día del Trabajo. Aprovecharán esa oportunidad no solo para señalar las precarias condiciones de los empleados, sino también para denunciar los actos de corrupción en el estado y pedir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti, debido a la red de defraudación aduanera liderada por su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón. Para esto ya preparan decenas de bancardas en las que ilustrarán el acontecer nacional. Los contenidos están en el marco de la coyuntura que vive el país. La impunidad y la corrupción, y hoy más que nunca la exigencia de la renuncia de quienes debieron ser ejemplo de honestidad, transparencia y además representar la unidad nacional. Aunque el líder magisterial Joviel Acevedo indicó que no se pedirá la renuncia de las autoridades, otro sindicato de educación sí lo hará, pues aseguran que es necesario denunciar la corrupción y no ser manipulados por el gobierno. Vamos a presentar nosotros, nos vamos a unir a lo que están haciendo las autoridades actuales, a raíz de eso sabemos de que el pueblo ya está cansado de tanta corrupción que hay y a raíz de eso pues nosotros como dirigentes sindicales vamos a proceder conforme la ley. En el caso de las organizaciones campesinas también buscarán espacios para manifestar su inconformidad y demandar al gobierno no solo que aclaren los señalamientos, sino que cumplan con las promesas de campaña. Bueno y las manifestaciones contra el actual gobierno continúan, esta vez se trata de una particular forma de protestar sobre ruedas contra la gestión de Toprez Molina y Roxana Valdetti. Esta se va a realizar el próximo domingo y esto es lo que decían quienes convocan a este movimiento. La indignación de la sociedad ante el descubrimiento de corrupción en el gobierno no cesa. Las manifestaciones de rechazo han sido múltiples y a estas se suma la iniciativa de una caravana que igualmente pone de manifiesto un mensaje claro. Es un movimiento que pide, que hace un llamado a toda la comunidad guatemalteca, a toda la comunidad motociclista, a que dejemos por un lado la indiferencia, ¿verdad? Y que por un momento nos pongamos en el lugar de todas las personas que nos necesitan y pues que nuestras mismas familias van a ser beneficiadas de que en un momento nosotros digamos, señores, pues aquí estamos presentes para luchar, ¿verdad? La caravana se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo. El evento ya se encuentra en redes sociales en donde cada vez más se suman simpatizantes a la causa. Como motociclistas, pues nuestro principal amor es rodar en nuestras máquinas, ¿verdad? Entonces la dinámica pues es recorrer las principales calles de la ciudad para hacernos notar precisamente portando banderas negras en nuestras motocicletas, listones negros en nuestras motocicletas con el objetivo de llevar un mensaje de que no estamos de acuerdo. La caravana recorrerá las principales calles de la ciudad y esperan que, sin intereses partidistas o ideológicos, puedan realizar una pacífica manifestación sobre ruedas. A dos semanas de que se descubriera la red de corrupción que operaba en las aduanas, el Partido Libertad Democrática Renovada, Líder, ha permanecido al margen de los pronunciamientos y protestas. La postura que han tomado sus miembros es criticar las manifestaciones ciudadanas en contra del gobierno. Los miembros del Partido Líder han preferido guardar silencio ante las manifestaciones contra la corrupción. Su participación y sus declaraciones han sido mínimas y, por el contrario, prefieren descalificar la protesta del pasado sábado. Dicen redes sociales, pero atrás hay un grupo interesado en romper el orden constitucional. Eso no hay que ser ni un miope, ni hay que tener dos dedos de frente para entenderlo. ¿Para usted las personas que manifestaron están buscando romper el orden constitucional? De repente ellos no, pero no entienden en la convocatoria. Y no la analizan. Si yo le hago la pregunta a cualquiera de los que estuvo ahí, ¿qué conlleva la renuncia? No sabe el proceso. ¿Puede decir que las personas que asistieron el sábado podrían no estar conscientes de lo que manifestaron? O puede ser que sí, puede ser que lo que quieran es que se vayan. El Partido Rojo señala que lo conveniente es que se siga el proceso judicial en contra de los involucrados. Digamos, en este sentido, nuestro líder se limita a decir que se siga el proceso. Así es. Solamente. Así es. Aunque esto sea interpretado como una especie de alianza con la violencia. O sea, es mala fe de querer involucrar una cosa con otra. El hecho de que uno quiera ser guerrillero no significa que se encuentre la democracia. ¿Se le puede llamar guerrilleros a la violencia? No, no. Estoy diciéndole que una cosa es lo que ellos están haciendo y otra cosa es lo que nosotros creemos que debemos hacer. Eso no significa que estamos tapando, ni chachando, ni haciendo alianza con nadie. O sea, eso es mala fe desde la parte sur. Bueno, y esta es la imagen que circula en las redes sociales. Es un mensaje escrito supuestamente por Mario Paz, hijo menor de Roxana Valdetti, haciendo referencia de lo bien que pasa la situación y lo mucho que está disfrutando el tiempo que queda. Eso es lo que dicen alusión al periodo de gobierno del que está a punto de finalizar. La imagen, por supuesto, fue criticada y recorrió rápidamente todas las redes sociales. La vicepresidencia negó la veracidad de la imagen en los comentarios de esta publicación. Bueno, se puede observar también al hermano de Mario, Luis Pedro Paz Valdetti, que sale en su defensa. La comunicadora de la vicepresidenta, Karen Cardona, se comunicó justamente a la reacción de Guatevisión para negar que el menor de los delitos, la vocera, mejor dicho, de la vicepresidencia, tuviera una cuenta en Facebook. Bueno, pero ayer, indudablemente, al conocerse esto, rápidamente empieza la gente a dar su opinión sobre este caso. Siete con diez minutos. El país está sufriendo diversos cambios climáticos y luego de varios días calurosos, en donde la temperatura en la ciudad alcanzó los 30 grados centígrados, el ingreso de un frente frío situado al norte del país provoca una inestabilidad en las condiciones climáticas. Y los vecinos del carretero El Salvador, bueno, fueron sorprendidos por este cambio en el clima. Sí, con una precipitación de granizo en diversos sectores, hecho poco antes visto en este sector del país, dicen algunos. Este acto curioso del clima fue publicado por diversos usuarios de redes sociales, donde también lanzaron las imágenes del incidente. Fotografías en donde se veía que la lluvia de granizo literalmente deja las calles, vehículos, jardines y techos con una capa de hielo blanco. O incluso un usuario subió un video del preciso momento cuando caía la granizada y lo narró de una forma peculiar. Vamos a escuchar lo que nos decía. Es una gran cantidad de granizo que se dejó de ver en esta tarde acá en la carretera El Salvador. Pero me parece que las condiciones de la caída de este granizo han superado lo que en otros momentos se ha vivido en este sector. Bueno, ahí nos está contando entonces el peculiar granizo, dice él, cuando está manejando. Yo creería que no es una situación muy segura, ¿verdad? Ir con el celular en mano y grabar ese granizo, pero igual, ahí gracias a esto nosotros tenemos una imagen que podemos compartir con ustedes. Pero claro, por favor, tómalo en cuenta. Las autoridades dicen, por favor, no maneje con el celular en mano cuando estas condiciones están presentes en las carreteras. Bueno, es parte de la información que compartimos esta mañana, por supuesto. Y nosotros seguimos con más a esta hora del día. Antes de irnos a los departamentos recordamos que ya a partir del 4 al 7 de mayo aparece encuesta libre. La decisión de los guatemaltecos, la opinión sobre diversos temas. El sentir político, por supuesto, en un año muy importante. Precisamente es lo que los guatemaltecos se están diciendo y lo están reflejando a través de esta encuesta que lanza Prensa Libre. Sí, el sentir y también lo que esperan los guatemaltecos en estas elecciones de 2015. Del 4 al 7 no se lo pierdan la edición de Prensa Libre. El resultado de esta encuesta, donde la gente, por supuesto, habla de su realidad. Prensa Libre, como siempre, presente en los momentos importantes del país. 7 con 12 minutos, vuelta de página a los departamentos. Ahora vamos a destacar la portada del Quetzalteco, este matutino importante. Hayan cadáver de mujer en casa abandonada. Llevaba 8 días de haber muerto. El Ministerio Público investiga si hubo mano criminal en el hecho. Ayer por la tarde, pues ahí vemos a una víctima de unos 30 años que fue llevada de la zona 3 de Shela al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Sobrevive, consideran como milagro el rescate de bebés soterrados en el terremoto de Nepal. Una noticia que daba vuelta al mundo en las redes sociales. Ayer presentan playera, es otro titular, este 2 de mayo a las 19 horas. Se corre la nocturna de Shela, entre otras noticias que encontramos en este matutino. Ahora vamos a Kichen, donde por segundo día se registraron incidentes en Chajul. Estos dejaron como resultado la expulsión de la Policía Nacional Civil de este municipio. La inconformidad surge a raíz de los conflictos que mantienen por esta construcción de la hidroeléctrica Shakval Delta. Tras los enfrentamientos en Chajul Quiché, donde resultara herido de bala un agente de la Policía Nacional Civil y se detuviera cuatro personas, la Policía Nacional Civil decidió entregar a los detenidos a la Alcaldía Indígena de la región Ixil. Las autoridades indígenas sostienen que fueron detenciones ilegales y que si realmente eran responsables de algún delito, debieron de haber sido escuchados por un juez. Los capturaron cerca de su comunidad, no los capturaron en el lugar, los capturaron cerca de su campo, para lo que para nosotros es ilegal, porque no tenía orden de juez y que el objetivo principal era atemorizar a las comunidades de Chajul. La Policía Nacional Civil lanzó indiscriminadamente bombas lacrimógenas en Chajul, resultando intoxicados niños y adultos, dando como resultado que la Policía Nacional Civil fuera expulsada del municipio. El desalojo de los manifestantes dejó más conflictividad en la región Ixil. Tratamos de conocer el punto de vista del gobernador departamental, sin embargo, no responde a las llamadas. El buzón de correo está lleno, no puede dejar un mensaje. Adiós. Los manifestantes bloquearon nuevamente la carretera, impidiendo el paso de la maquinaria de Hidroxacval Delta, hasta que se sienten a dialogar. Manifestaron. Noticias departamentales en nuestro tercer bloque de información. Bueno, hay que seguir a esta hora de la mañana, 7 con 15 minutos, ¿verdad? Vamos a seguir con información del mundo. Vamos con Lorraine. En tiempo real. Continuamos con más noticias internacionales y esto es lo que nos publica Larepublica.com. Desde Uruguay, Iglesia Católica Boliviana pide donaciones para costear visita del Papa. La Iglesia Católica promueve en Bolivia una colecta en todas sus parroquias para el próximo 10 de mayo para apoyar los gastos económicos que conllevará la visita del Papa Francisco entre el 8 y el 10 de julio a Bolivia, señaló una autoridad eclesiástica de ese país. Acotó que la colecta tiene la finalidad de poder colaborar y aportar en los gastos económicos que se tendrán en referencia a la visita al Papa a Bolivia, sin precisar cuánto erogará la Iglesia Boliviana o el mismo Vaticano para el viaje del prelado al país sudamericano. El pontífice llegará a Bolivia para una visita de tres días del 8 al 10 de julio en una gira sudamericana que abarca también Ecuador y Paraguay. Francisco llegará el 8 a La Paz y el mismo día se trasladará a Santa Cruz, 900 kilómetros al este de la sede de gobierno donde desarrollará el grueso de actividad. Su agenda prevé una entrevista con el presidente Evo Morales en La Paz y una misa masiva en Santa Cruz, además de una visita también a una cárcel de máxima seguridad y una reunión con sindicatos campesinos e indígenas. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Alfredo Rada, confirmó que el Papa se dialogará con miembros de movimientos sociales y populares que estarán reunidos en una cumbre internacional en Santa Cruz del 7 al 9 de julio.